No, niña, apúrate que ya te vas, te va a dejar el autobús, así que muévela Ya voy papá, espérame un momento, se me olvidaron los grillones Muévela, aquí están todas tus cosas, aquí está la mochila y todo Voy a irme preparando porque tú, ay Dios mío Ay, vamos a ver si cuándo aprende la lección Y con sabía que tengo que inscribir a tus hermanos también Ay Dios, ¿sabes qué? Mejor te voy a subir a buscar, muévela Vámonos de una, ¿qué estás haciendo? Papá, me estoy despidando de mi hermano Ay, ¿y dónde está tu hermana y Nono? Están, están en la casa de la abuela, acuérdate Bueno, está bien, vámonos, tú mañana tienes clase Pero hoy le toca a Noni Está bien papá, bendición Dios te bendiga, cuida la casa, mira que ya está bien grandote Y espera a tu madre, ay Dios mío Papá, estoy listo para ir Bueno, está bien, vamos a ver, listo Vamos a esperarlo tú aquí, hijo Vamos Oh, ahí viene Ahí viene papá Ahí viene otro, bueno hijo Déjame ver Ya va señor, espérate ahí Apúrese mi hijo, no tengo toda la tarde Ay Dios mío, este día está que llueve Ya va, dame un momento Dios te bendiga hijo, te portas muy bien Y le haces caso a la maestra y a todos los demás, ¿ok? Está bien papá Bueno, solamente a la maestra y haga la tarea Y ya está, yo te voy a ir a buscar a las 7 A las 6, perdón ¿A qué hora sales? A las 5 papá Ay vale, está bien, se me olvidó dos para que te monte Listo, ya estamos listos señor Bueno, apúrese, no sabes qué, mejor me voy Espérate señor Señor, señor, no me dejes Puto hijo de perra Papá, me dejó el autobús Bueno No importa hijo, sabes qué, ahora no vas a ir a estudiar Sí, me gusta No me gusta estudiar Ay Dios mío, esas cosas ¿Y tu madre? Mi mamá Mi mamá está durmiendo creo Ay, ya la voy a subir al espectáculo O sabes qué, mejor no le digas nada Esto será un secreto entre tú y yo Cualquier cosa, hoy no había clase No le vayas a decir Sí papá, está bien Y voy a ver si sueltas ese control Papá, es que quiero jugar a Play 5 No, estás castigado Acuérdate de lo que hiciste la última vez que jugaste ahí Así que Métase en la computadora Y averigüe A ver si la maestra le manda clase o no sé Dígale ahí que no pudiste ser Ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Mejor coma A ver, a ver, coma esa patata Porque esta patata está bien su chucurenta Mi amor Papá, dame Mi amor ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿Qué es ese escándalo? ¿Qué pasa? No dijiste que tu mamá no estaba durmiendo Sí papá, pero se despertó ¿Qué pasa? ¿Y qué tú haces aquí? ¿No estás viendo la hora? ¿Tú me vas para la escuela? Mamá, no había clase No había clase ¿Y ese escándalo esta mañana? No había clase, mujer A ver, ven acá, siéntate y vamos a comer Muy sospechosos los dos Claro que no No, yo como que voy a tener que ir para la escuela a preguntar Porque eso Y tú ven aquí en la computadora y jugando ¿A quién tú le pediste permiso? Tú no tienes tareas que hacer No te mandan por ahí Nada A mi papá Para eso tengo un papá, mamá ¿Verdad? O es que en caso mi opinión no vale Él está buscando la tarea Yo voy a ir para el colegio Porque a mí la profesora no me dijo nada De que hoy no había clase Es que la profesora se murió No digas eso Está loco Yo sabía que ustedes dos están tremando algo Mentira, mentira A ver, cómete la patata Pero igual voy a ir Ay Dios mío Sé que no venga ¿Quiere ir para la escuela? Vas a ver que no había clase Mejor no vayas, mujer Vamos a ver a qué voy a traer Ay Dios mío Ah, me acordé que tenía que ir a la casa de mi madre ¿Me acompaña mi abuela? Sí, pero igual vamos a ir para el colegio Así que no me distraiga ¿Tú crees que te había olvidado? Bueno, vente No, ni Vámonos Vamos, vamos por acá Vamos, vamos por allá Vas a ver que no había ni clase Ni tampoco había comida Igual voy a ir porque Él no le ha mandado tarea ni nada Y eso está muy sospechoso Bendición mamá Bendición papá Dios lo bendiga Dios lo bendiga también Ay, papá ¿Qué estás haciendo acá y con mis hijos? Bueno, la estaba dando comida, hijo A ver, tu madre no ha regresado desde ayer O bueno, desde esta mañana No sé para dónde diablo se fue Ah, no te preocupes papá Voy a ir a buscar ¿Hacia dónde fue? No, creo que haya ido al mercado Oye, no se trata tanto así Bueno, fue a buscar comida Pero no ha regresado Bueno, tranquilo papá Yo voy a buscarla Y así aprovecho Y le digo a mi mujer Que no hay clase Ah, por cierto, sí Salió una noticia que no había clase ¿Por qué, papá? Ah, no, sabes qué Mejor no me digas nada Vámonos ¿Ves? ¿Ves? Que no había clase Pero eso está muy raro Eso está muy raro Papá, la pegamos ¿Cómo? Cállate La pegaron, ¿no? Ustedes no fueron porque no quisieron Claro que no Es que ¿Sabes qué? Te voy a contar la verdad El autobús no dejó ¿Y por qué lo dejó? Segurito se pararon tarde, ¿verdad? Se pusieron a jugar Y el autobús esperando ¿Ustedes creen que tiene un carro? No Ahí está el carro Y está la moto Pero no tenían gasolina ¿Verdad, Noni? Sí Sí, sí, eso Los dos son cómplices Ahora tenemos que ir Tenemos que ir a pie Tenemos que ir Corriendo A ver ¿Dónde está mi mamá? Y dime que te traíste Unas cuantas moneditas Para comprar Para comprar comida No, no me traje nada Vamos No, mi amor ¡Holy shit! Mira, un pitbull Lo fui ya premida Por dejar el autobús No Mi amor No había clase Mira, aquí la aldea Fue donde Donde mi madre compró Y no sé ¿Sabes qué? No sé qué diablos estoy diciendo Ayúdame a encontrar a mi madre Mañana igualito Mandamos a Noni a la escuela Y ya Un día menos Un día más Eso no importa Pregúntale al aldeano Que le vende la fruta a tu mamá A ver, señor aldeano Por aquí ha visto Manolo, ¿eres tú? Eh, hola, Nube Diablo, es que es imposible Reconocerlo Todito se parecen Bueno, aquí estoy Eh, no he visto a mi madre por acá Eh, no No la he visto ¿Por qué? No, por nada Despreocúpate Seguiré buscando Vente, mi amor Vamos a buscar por acá Vamos a buscar por allá Es que mi madre siempre busca por acá Y busca por allá Vamos a aprovechar Ay, no debería salir siempre sola Vamos a aprovechar que los aldeanos nos están viendo Ellos siempre nos estafa Una vez que nos... Ya Corre, mi amor No fue para la escuela Ay, bueno, está bien, profesor Pero... Ay, Dios mío ¿Cuándo va a terminar? Porque necesito regresar a llevarle la comida a mis hijos A tu mamá A ver Haga caso Dios mío A ver Primero haga los ejercicios Y luego se irá ¿Quién demonios eres tú? Oh, diablo Me estoy confundido Me perdí Oh, diablo Soy mi hijo, hijo Estoy en la clase de matemática Yo estoy en la clase de matemática La tienen secuestrado Claro que no Simplemente los encerré Para que aprendan una lección Y las matemáticas Pero, disculpe Usted no es profesor Usted es el chofer del autobús del colegio ¿Verdad? ¿Qué demores estás haciendo? Bueno, es que siempre quise cumplir mis sueños Y lo estoy cumpliendo así sea por las malas Pero eso es malo, Dios ¿Estás loco? Sí, sí Tranquilo, hijo Despreocúpate Yo estoy haciendo dos ejercicios No, te secuestaste Ay, Dios, no Pero... Eso debe salir Ay, Dios mío Te van a matar, mamá Todo eso Bueno, sí me van a matar Pero si no hago los ejercicios Pero ya lo estoy haciendo, hijo Ay, Dios mío Pero eso es bueno Así no se enseñan los alumnos Encerrándolos en la aula Como si fueran presos Y usted Si quiere cumplir su sueño Porque él no se prepara profesionalmente Ay, ay, ay Yo quiero ir a... A la casa De mi mamá Pobrecitos Estos niños todos asustados aquí Y el loco psicópata Está creyéndose profesor Yo me quiero ir, por favor Tranquilo, tranquilo Ya lo llevaré a su casa Mamá, llamaré a la policía A ver, sí Porque estoy secuestro Cállese, mujer Y si sacan a los alumnos Los mataré a todos Te mataré yo a ti, hijo de perra No, no me importa Este hijo desgraciado Mi amor, es eterno Mientras sacaré a toda esta gente de aquí Está bien, mi amor No te preocupes Mi amor, pero sí Cuidado y te mata No, yo, hijo Déjame que... No, no te preocupes Pero a mí no me va a hacer nada No, mamá Te tienes que ir Vente conmigo Sácalos de aquí rápido Listo Déjamelo a mí Un momento Ahora sí, entretenlo Tenemos que salir Venga, venga, venga Venga, venga Salga, salga, salga Por favor Mi amor No, no quiero que no ni se vaya a poner a pelear con él Mi amor Papá, estoy afuera con él Ya va, espera, espera, ven Ven, ven Sal, sal, ven No, no, diablo Te va a matar Estoy atrás Sal, sal por la puerta Vamos a hacerle una trampa Está bien ¿Hasta dónde voy? Desgraciados Ahora sí Listo, mi amor ¿Qué vamos a hacer? Espérame ahí Ve encendiendo el autobús Enciéndalo Ok Mónate Mientras que yo busco a toda la gente Pero adelante Múntate adelante Ok, ya yo vengo Lo buscaré Ay, Nuri Necesito que me ayudes Está bien, papá Pero necesito que pases por acá Ahora sí Lo voy a matar, papá Hijo de perra Sí, Nuri Entretenlo ¿Qué estás haciendo? Madre Vente Que es un secuestro Y ustedes también Sí, pero es que si nos mata Si salimos Nos va a matar Tranquilo Estarán en buenas manos Nada malo le va a pasar Así que desprecúpense Mi hijo Lo está entreteniendo Ahora sí Vénganse todos Vénganse Suyo, hijo Ahora sí estoy Decapacitando Lo siento Mi amor Aquí estoy Estoy aquí Pero te dije Que lo encendiera Te dije que lo encendiera Estás en la parte de atrás Ay, Dios mío Bueno, está bien Voy a conducir yo Estoy aquí No me deja montar No me deja montarme Te veo en la parte de atrás Bájate A ver Oh, diablos Está bugeado No, te quiero que no tienen gasolina Lo chocaron Tenemos que escapar de aquí Lo más rápido posible Corramos No, espera Espera, espera, espera No podemos dejar Que se salga con la suya Diablos Quede solo Déjame ¿Qué voy? Tengo que matarlo Tú, hijo ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado Que lastima a los niños Que están aquí Ustedes vénganse para acá afuera Dejen que mi hijo se encargue A ver Quédense aquí Ya ustedes son libres Se pueden ir de aquí Muchísimas gracias Hombre Sí, muchísimas gracias Tranquilo, tranquilo Ustedes despreocúpense Quédense aquí con mi novia Que ella lo guiará Yo mientras tanto Tengo que hacerlo pagar A esa desgracia Sí, amor Ten cuidado Quédate con Numi No lo digas solo Tranquilo Papá Es muy poderoso Tranquilo, hijo Ya estoy aquí para ayudarte Vamos a acabar con esta basura Ay, este conductor No sé cuándo contratan A este tipo de gente así Listo Ya está muerto Ahora sí Vámonos todos Vámonos Soy yo, hijo ¿Sabes qué? Yo también quiero ayudar Déjamelo a ellos Los llevaré a su casa Está bien, madre ¿Estás segura? Sí, hijo Estoy totalmente segura Bueno, está bien Entonces te lo dejo ahí Quédense ahí Hágale caso a mi madre Ella los llevará a su hogar Así que Y no No más Estoy bien Estoy aquí Ok, vamos Ya va, espérate Ya listo Vámonos Hijo Ya sé por salvarme Sí, madre Ahora llévalo a su hogar Nos vemos más tarde Sí, está bien Dile a tu padre que ya voy Está bien, madre Ya está Mi amor Tienes razón ¿Qué? ¿Estás viendo? Tienes razón A ver Pero tú nunca me crees Vámonos ahora Es que Numi es muy mentiroso Entonces la mejor Yo creí que era que No quería ir a la escuela Claro que no, mamá Ya yo dejé la mentira Vámonos Venga Ya, venga Dime Pero ¿Por qué no acompañamos a tu mamá? Eran demasiados niños para ella Y después cuando ella los entregue Todo ¿Quién la iba a acompañar a casa? ¿Se va a regresar solita? Tienes razón, mi amor Está bien Vamos a acompañarla Vamos a decirle De igual manera Hay que buscar a los niños a su casa Por eso es que amo a mi mamá Mi mamá sí sabe Cállese usted Ay, sí Ganando puntos conmigo Mamá, yo siempre he dicho Que tú eres la mejor Ya, seguramente ¿Qué le vas a pedir a tu madre? Porque tú nunca eres así Papá, no sigas malo conmigo No, mentira, hijo No, ya mi mamá se fue No, llegamos tarde Ay, no Madre Oye, pero tan rápido No, aquí no está Bueno, vas a aprovechar Y agarrar la pizarra que estaba aquí Vamos a agarrar las cosas del señor Que estaban aquí Tú, bueno Como le decía Hoy va a haber clases de matemáticas Ya que desde antes Yo precisaba No se lo dijo Madre, ¿qué haces aquí? ¿Por qué lo encarcelaste? Señora, no No siento Ay, Dios mío Es que quería cumplir mi sueño Hijo, no vayas a hacer Lo que hiciste con ese señor Yo lo divertí Ay, no Está bien, madre Pero Ay, yo pensé que había aprendido la lección Ay, tú, lo siento, hijo Pero yo quería hacer Oh, no, mierda Ay, Dios Es un niño Y también ¡Mierda, nada! ¡Mierda, mi amor! ¡Mierda, mi amor! ¡Mierda, mi amor!